OK, Marieli. Hola, Marieli. Ella nos dice, a mí me dijeron que los padres que entraron sin permiso no pueden arreglar solamente si salen los 10 años del perdón. Es la única forma o hay otras opciones. OK, Marieli. So, si vamos a revisar eso. So, si tus papás entraron al país sin permiso y todavía están aquí, la única manera de pedir un perdón es si pueden mostrar sufrimiento extremo a un esposo o padre ciudadano o residente. No existe perdón por medio de los hijos. Ese es el problema en muchos casos que la gente no va a poder arreglar porque no tienen esposo o padre ciudadano residente para mostrar sufrimiento. Pero sí hay otras maneras. Por ejemplo, si uno de los hijos ciudadanos o residentes están en servicio militar, hay un permiso especial que se puede pedir para que los papás puedan arreglar aquí mismo en los Estados Unidos si se muestra el sufrimiento a ese hijo si no los permiten. OK. La otra manera sería si tienen una petición vieja amparada bajo la ley de 245 y que quiere nomás decir que es una petición por medio de otro pariente antes del 30 de abril del 2001. OK. Esas serían maneras de evitar el castigo de 10 años. OK. Eso en muchos casos sí. Hemos hecho peticiones donde el hijo es el que pide el papá, pero digamos el papá tiene una mamá que es residente permanente. Perfecto. El hijo es el patrocinador para la residencia y luego cuando sea tiempo de pedir el perdón, el perdón es mostrando sufrimiento a la mamá residente. OK. Eso sería una manera de evitar un castigo de 10 años. Si no, la única otra manera sería salir del país por 10 años y luego después de 10 años.